La reflexión de hoy se encuentra en el libro del Salmo 125, versículo 1. Los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueve sino que permanece para siempre. El Salmo 125 es como un abrazo que imparte confianza en el cuidado y la fidelidad de nuestro Dios. En él encontramos una promesa preciosa del Señor que nos llena de esperanza a todo aquel que confía en el Dios Todopoderoso. En algunas versiones, este Salmo tiene como subtítulo Cántico de los Peregrinos o Cántico de Acceso Gradual. El pueblo de Israel lo usaba en su peregrinaje anual a Jerusalén, de camino a la celebración de algunas de sus fiestas. Junto con el salmista, afirmaban con júbilo la realidad del cuidado y la protección de Dios sobre ellos. Son muchas las situaciones en la vida que pueden sacudirnos, pero cuando tenemos nuestra confianza puesta en Dios, nuestro fundamento es fuerte y no se debilita. Puede desmoronarse todo lo demás, pero la fe en Dios nos afirma y nos guarda de la destrucción. Tal como las colinas rodean a Jerusalén y sirven como barrera protectora ante los ataques enemigos, así Dios rodea a su pueblo y lo protege. Solo llegará a nuestra vida aquello que Dios permita pasar. Por eso los hijos de Dios no debemos vivir en temor, sino confiar en nuestro Padre Celestial que cuida de nosotros y sabe lo que es mejor. En la hora de la dificultad o el peligro, Él está con nosotros, luchando por nosotros. A veces no logramos ver la mano de Dios, pero al final Él siempre trae justicia y salvación para los que son fieles a Él. Todo el que confía en Dios y le obedece tiene una seguridad que los demás no tienen. El mal y la impiedad no prevalecen sobre los justos. Llegarán momentos difíciles a nuestra vida, pero no permanecerán para siempre. Dios sabe hasta dónde podemos soportar y no permitirá nada que dañe nuestra alma. El deseo de su corazón es que pasemos la eternidad con Él. Nada ni nadie nos arrebatará lo que Dios ya ha preparado para nosotros. Dios es justo y bueno. Él ve todo lo que acontece y nada pasa desapercibido. Los que amamos a Dios y buscamos hacer el bien, tenemos la promesa de que Dios nos tratará con bondad. Pasaremos por sufrimientos como todos los demás, pero no estaremos solos en la lucha. Dios nos acompañará, nos ayudará a superar las dificultades y recompensará nuestra debilidad. La promesa es que sigamos confiando en Él y que depositemos en Él toda nuestra confianza hasta el fin de nuestros días. Amén. Que el Señor te bendiga.